Ryan Cherky y Yuz Bellingham en la agenda del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de dos jóvenes perlas del fútbol europeo que ahora mismo el Real Madrid está monitorizando y mucho. Muy atento a la situación tanto de Yuz Bellingham, del cual ya hemos hablado de manera profusa en este canal, y de Ryan Cherky, del cual también meses atrás analizamos en detalle las prestaciones y el juego del futbolista del Olympique de Lyon. Pues bien, tanto Ryan Cherky como Yuz Bellingham están en la agenda del Real Madrid de cara al 2023, porque el Real Madrid ya está trabajando de cara al futuro para ir dando nuevos resortes, nuevos jugadores de cara a la primera plantilla del Real Madrid. Jóvenes talentos que pueden ir apareciendo y que ya poco a poco están ofreciendo parte de todo el talento que pueden dar. El caso de Yuz Bellingham es clarísimo, más que nada porque el entorno, agentes del futbolista de Birmingham y el Real Madrid se han reunido en el Santiago Bernabéu, información que ya os hemos comentado en este canal, que dio Ramón Álvarez de Mon hace ya bastantes semanas. Y por otra parte, Ryan Cherky, que ha manifestado que su sueño es jugar en el Real Madrid, pues también parece que le llevan siguiendo bastante tiempo. Un futbolista el cual no hemos analizado mucho futbolísticamente internacional en categorías inferiores del fútbol galo. Futbolista tremendamente rápido al espacio, súper ágil, súper talentoso y que tiene un magnífico regate. Pues bien, al margen de eso, mucha calidad que ofrecer de cara al futuro. Bellingham y Ryan Cherky, los dos nombres propios que tiene el Real Madrid en la agenda 2023. Dos futbolistas que están dentro de los objetivos madridistas del futuro.